hola amigos les habla jose aquí estamos con el bmw 525 y es un 2003 está en perfectas condiciones tiene el paquete deportivo interior negro 132 mil millas en condiciones excelentes listo para montarte y manejarlo no hay que hacerle nada para que de entre sí vaya a pasarla bien con él manejándolo por las calles si estás interesado en este carro me puedes contactar a mi número que es el 954 663 5518 como les digo la condición de este carro está excelente tiene asientos de piel el interior ahora mismo transmisión automática 2003 132 mil millas ahí pueden verlas si están interesados en el carro como les digo pueden llamarme sin ningún compromiso al número 954 663 5518 de la parte de atrás para que la miren tiene está limpio nítido sólo para montarse y manejarse las llantas o las gomas como prefieran llamarlas tienen un por lo menos un 90 por ciento de vida todavía rines originales la otra parte de la parte de atrás también podemos si necesitan financiamiento tenemos financiamiento o también lo podemos mandar hasta la puerta de tu casa sin importar en qué estado estás mandamos a los 50 estados así que comunícate conmigo ahora mismo mi número otra vez es el 954 663 5518 muchas gracias que tengan buen día gracias